Hey, a la cien vuelvo de un atraco, tu amor me persigue como los pacos, lo nuestro sí que es un pacto hasta la muerte y sin contrato Y si tú te pones pa' mí, vas a sentir el ki de un real bandido y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby yo sé lo que digo Y si tú te pones pa' mí, vas a sentir el ki de un real bandido y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby yo sé lo que digo Renzo, ya no estamos en la pobreza, mami anoche reza, voy a levantar cabeza, la paga encima de la mesa, le dije coronamos, ahora soy de una empresa Es que yo sigo tomando line, en mi mano un psicodón, emprendada tengo un millón, voy escalón por escalón, te mando mi texto, quiero llenarte el buzón Ya no estamos robando, ahora estoy cantando, pero nada es como antes, antes, todavía sonando un parlante y me sigo vistiendo como un gángster, gángster En ti recordando me pongo a drogar, aunque es que sé que ya no tengo nada para darte, robo como los kilos Pablo Escobar Y si tú te pones pa' mí, vas a sentir el ki de un real bandido y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby yo sé lo que digo Y si tú te pones pa' mí, vas a sentir el ki de un real bandido y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby yo sé lo que digo Recién vuelvo de un atraco, tu amor me persigue como el opaco, lo nuestro sí que es un pacto, hasta la muerte y sin contrato Martín Moreno Recién venimos de un atraco Recién vuelvo 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 de un atraco Pueblo de un atraco Gracias.